No me da Y es que quiero escapar de los demás Necesito un lugar para poder mi máscara usar Vete, soy un raro más Soy un raro más Soy un raro más Soy un raro más Ya estoy volvido de duda Oh, hey, las me duelen ya Ya no podré dejarte de soñar Espero que no vuelva a despertar No quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar No quiero despertar